Torpe Me deslizo Sobre tu pie Sin espacio Caigo Con la imagen Tanto decir Cosas falsas Y a Victor le abrieron un mollo en la garganta y todas sus canciones volaron por el aire Ahora están con tan quietas detrás de los tancivamente pero nos están cantando los muertos debajo de la tierra Antes Después Llegó la sed Con el fuego El fuego Llegó la sed El fuego 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 El fuego